Mamita, quiero decirte, tú me haces falta Preguntas que me está pasando, que no soy el mismo, que no me conoces Que llego tarde a casa y salgo cuando se aparece el sol Me notas tan ausente, tan indiferente y frío Acércate un momento, te diré la razón Me hace falta detalles, romance en la caricia Revivir el deseo, jugar a la conquista Me hace falta tu cuerpo, sentir como si agita Cuando yo te hago mía, 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 mía Me hace falta un consuelo, un mimo, una sonrisa Caminar por el cielo, que nadie más exista Me hace falta un te quiero, tal vez soy egoísta Pero amor a mitad no existe aquí en mi lista No ves que nos está faltando aquel amor tan nuevo que nos prometimos Se ha vuelto la misma rutina, la pasión se nos quemó A veces me parece que lo nuestro es mentira Que es una trampa que el destino tendió Me hace falta detalle, romance en la caricia Revivir el deseo, jugar a la conquista Me hace falta tu cuerpo, sentir como si agita Cuando yo te hago mía, 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 mía Me hace falta un consuelo, un mimo, una sonrisa Caminar por el cielo, que nadie más excita Me hace falta un te quiero, tal vez soy egoísta Pero amor a mitad no existe aquí en mi lista Sao Manita Ready, man Bailalo Me hace falta detalle, romance en la caricia Revivir el deseo, jugar a la conquista Me hace falta tu cuerpo, sentir como si agita Cuando yo te hago mía, 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 mía Me hace falta un consuelo, un mimo, una sonrisa Caminar por el cielo, que nadie más excita Me hace falta un te quiero, tal vez soy egoísta Pero amor a mitad no existe aquí en mi lista Bueno Remy, muchas gracias por la invitación Cantó para ustedes Miguel Moli con Remy Bang Mamita Mamita